El Espíritu Santo ama mi felicidad. Es un error tremendo creer que sólo podemos ofrecerle nuestros sufrimientos, como si a Él no le interesara que disfrutemos de esta vida. Es cierto que Él puede ayudarnos cuando estamos pasando un momento difícil, pero también espera que lo reconozcamos en medio de nuestras alegrías y placeres. Algunas personas, cuando están viviendo un buen momento, no saben disfrutarlo porque piensan que eso no le interesa a Dios o sienten que no son dignos de disfrutar o que sólo valen el sacrificio y el trabajo. Olvidan que Dios nos ama y nos ama con generosidad y con ternura. Es como cualquier amigo que nos quiere en serio y que se alegra cuando las cosas nos van bien y podemos ser felices. Por eso, cuando estemos pasando un buen momento, disfrutémoslo y démosle gracias al Espíritu Santo. Si no somos egoístas y somos capaces de compartir con los demás, el Espíritu Santo disfruta con nosotros. ¡Gracias!